No sé qué me pasa con los hombres Que te vas una vez más Pero esta vez sí será de verdad Ahora yo te pido Que saques tus cosas Y al cruzar la puerta no regreses jamás Pero no tengo suerte con los hombres El problema no será tú por la nota exatera Que le hago a los hombres Si quieren saber Que le hago a los hombres Tienen que venir todos a ver Mi buen amor Una sugerencia, no le den caramegas Eres tú el que decía Amar a mí Era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas Que seré la mala de la historia Habla, bla, bla de mí Habla, bla, bla de mí De mí, de mí Di lo que quieras Habla de mí Sigue mis pasos que yo iré por aquí Di lo que quieras Habla de mí Que todo sepa lo que hay dentro de ti Vuelveme eterna Vuelveme eterna Una leyenda Es a la que los que como tú le llan Le teman Voy a ser esa Ya no la buena Pensando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!